32,3 la temperatura, una tarde brillante. Al sur fueron Máxima Sorregueta, su marido, el rey de Holanda, va, de Países Bajos. De Países Bajos. Países Bajos. Y también pasó por allí el Emir de Catar. Está por llegar. ¿No llegó todavía? Está por llegar en estos instantes. Contame un poquitito. Porque Máxima va todos los años. Todos los años. Sí, Máxima va. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? ¿Ya llegó? Ya llegó. Creo que estaba con Mauricio Macri también. Pero ya llegó, también estuvo Mauricio Macri. Bueno, le gusta pasar las vacaciones en la Patagonia, pero Máxima viene todo de los años. Y Mauricio Macri arrancó ya desde Navidad. O sea, estuvo varios meses. Así que la realeza y la política se han juntado esta vez en la Patagonia para compartir. Y este año también vino Emir de Catar. Exactamente lo que estábamos diciendo recién. que tiene una fortuna basada en 2.500.000. Ah, bueno. Dicen que tiene 2.500.000. 2.000.000. No, dicen que tiene una fortuna en 2.500.000 impuesta en la Patagonia. Ah, sí, una inversión de más de 2.000.000. Exactamente, porque él tiene inversiones en la Patagonia desde hace muchísimo tiempo, pero este año casualmente fue a, bueno, fue a verla, fue a, digamos, a ver cómo venía toda la mano esa. Claro. Así que, bueno, se quedó un tiempo y Máxima también. Máxima paró, te cuento que Máxima paró en el Camping Mapuche, como todos los años. No sé si lo tenemos ahí en pantalla. Ahí está, ahí está. Ahí está en Villa Mascardi. Bueno, un lugar complejo y de disputa, ¿no? Sí. Y fíjate, al lado izquierdo en vivo, estamos en el agua, con Carla Geriandini. Contanos un poquito más y decinos dónde estás. Hola, Carla, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, chicos. Ahí les cuento. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andás? Bueno, acá estamos. Hoy decidí, chicos, hacer la nota desde el agua. Qué grande. Que me parece un poco con esta vista. Qué lindo, qué lindo, Carla, está buenísimo. Mejor les muestro esta imagen. Qué lindo. ¿Dónde estás exactamente, Carla? Estamos en Bahía Campanario. Ajá, bueno, se escucha un poquito de viento. Te cuento, por eso estoy acá. Ah, un poquito de viento, porque estoy acá un poquito más tranqui. No importa, no importa, estamos en vivo. Porque es un lugar donde no hay peligro, digamos. Ah. Mirá qué lindo. Contanos cómo fue la visita de la reina, el rey y del emir allí en el sur, en la Patagonia. Bueno, les paso a contar. El otro día, apenas nos enteramos de que Máxima había estado en el camping. Estuvimos ahí recorriéndolo junto incluso a su propietaria, Patricia Montenegro. ¿No sé? Recordemos que es de la comunidad Guritay. Es el camping Remu-Lefko. Y nos recibió muy amablemente. Estuvimos recorriendo incluso los fogones donde estuvo la reina Máxima. Y nos contaba que en realidad ella se enteró de casualidad que había llegado la reina. Porque, bueno, estuvieron recorriendo el camping. Se enteró que venía una persona por un conocido. Pero en realidad es como que estuvieron, como, les pasaron desapercibidos. Patricia nos contaba que una vez que ellos se fueron, recién ahí, gente del lugar que estaba acampando, le dijo, ay, nos codeamos con la realeza. Y ahí es cuando ella se da cuenta de que, bueno, había estado la reina. Pero, a ver, Carla, estás... Pero, bueno, todo muy sorpresivo. Estás contando, estás hablando de que la reina y el rey estuvieron en un camping. O sea, a ver, ¿estaban en carpa? En un camping. Máxima. Máxima se llama, ¿sí? No, no es así, Máxima, ¿no? No, no, pero fueron en carpa o hay algún otro tipo de sistema? Porque viste que hay algunos que tienen cabañas también. No, no, les cuento. Ahí, como Gaby dice, perfecto, sí, es un camping mapuche de la comunidad Buritrack. Sí. Y ellos se quedaron un par de horas, nada más. Ah. Se alcanzaron a prender un fueguito. Ah, mirá. De dos, tres horas, comieron algo, pero no, no se quedaron a acampar. No se quedaron a acampar, decís. ¿Te imaginas? Sí, exacto. Bueno, pero ella... Sí, ¿por qué no? ¿Quién es un rey? ¿Por qué no? No, me parece que dormir en el piso, no. No, pero yo... Para todos, ¿eh? Ojo que el rey tenía un buen saco, ¿eh? Y Carla... ¿Qué me podés contar de las nenas? Y las nenas están grandes ya, ¿no? Sí. ¿Se las vieron? ¿Qué hicieron? ¿Sabés algo? Sí, fue con toda su familia, fue con su marido. Claro, fue con su marido, con sus tres hijas, pero dieron una vuelta y después, bueno, marcharon, se marcharon, seguramente para Villa Las Mosturas. Al igual que, bueno, que el emir de Qatar, con quien también fuimos el único medio, cuando él aterrizó, el mismo viernes, ahí está, no, el jueves, ahí está, el jueves, cuando aterrizó, luego también, no mucho protocolo, una comitiva muy, como si fuera una cápsula, ¿no? De personas que se movieron, no había mucho más que eso, de ahí se dirigieron con esa cápsula, ahora sabemos perfectamente que se fueron al Hotel Yao Yao, a cinco kilómetros de acá, donde estamos ahora, donde se hospedó en la habitación Royal, que da el Lago Moreno. Un poquito más cómoda que la carpa, ¿no? Tres mil, tres mil trescientos. Que es a Cardi, ¿no? Claro. Se parece, se parece, se parece al saco, se parece al saco de... ¿Y qué sabés del emir? ¿Qué fue lo que hizo? Y ahora te voy a contar si sabés un poco de, de, de nada, de lo que invirtió en la Patagonia, lo que tiene invertido desde hace muchísimo tiempo. Mirá vos, no sabías. Sí. Bueno, el emir acá estuvo en el Hotel Yao Yao, el Hotel Yao Yao es un hotel, bueno, como saben ustedes, es muy prestigioso, también es muy cauto y muy, guarda mucho la, la privacidad de sus invitados, ¿no? Sí. O sea, hasta ahí lo que supimos, supimos que se hospedó en la habitación Royal, que tiene vista al Lago Moreno, es una de las, es un departamento, en realidad, con muchísimas amenities, ¿no? ¿No? Jacuzzi, habitaciones, kitchenette, bueno, muy completa, con una vista increíble al Cerro Tronador. Eh, bueno, sabemos justamente que el emir tiene inversiones acá, que es en su resort, digamos, que en realidad es como si es un campo de 28 mil hectáreas, lindero a lo que es, lo que es la propiedad de Joseph Lewy, ¿no? En Lago Escondido. Ah, mira, es vecino de Lewy's. Bueno, seguramente es vecino de Lewy's, sí. Mirá, mirá, no sabíamos, Carla, que... Es un resort totalmente exclusivo, también, ¿eh? Ah, no, no. Contanos, ¿estás arriba de un kayak, de un bote, de dónde estás? Exactamente, porque vemos que estás en el agua, claramente, ¿no? Estoy haciendo malabares, chicos. Miren, ahí pasan otras navegando. Ahí está, ahí vas una canoa. ¿Vos qué estás, en kayak o en canoa? Ah, yo estoy, miren, les cuento, estoy acá. Ah, mirá. ¿Ven? Es un kayak medio canoa, en realidad. Es un kayak abierto. Es de los de paseo, no es de los de travesía. Claro. Claro. Exactamente, eso ya es más, es un bote de remo, donde también se utilizan los pies. Claro. En este no, en esto solo la parte de arriba, estamos con, también con, obviamente, el chaleco de seguridad, estamos acá en una bahía, o sea, que estamos totalmente con todas las normas de seguridad bien. Bien. Incluso para la gente que quiere entrar ahora a Bariloche, ¿viste? Que todos vienen con el kayak arriba. Sí, sí. Así que eso también está bueno decirlo. ¿Cómo vienen los visitantes? ¿Mucha gente? Bien, muy bien. Mirá, cerramos enero a un 75%. Ahora esto ya estaría creciendo y se calcula que el 15 ahora de enero estaríamos a un 85% en cuanto a ocupación. Hay mucha gente que ya está entrando a la ciudad. Bueno, las reservas están realmente a full. Y bueno, hay muchas actividades acá en Bariloche. Ya se ha instalado y te puedo decir que estalló el verano en las playas también de Bariloche. No solo es la montaña, sino que es el lago. Bueno, gracias Carla. Carla Charandini, de allí de Bariloche. Una nota desde el agua, buscando al emir de Qatar y contándonos los pormenores de la visita de Máxima Zorrieta y del rey de Países Bajos. Gracias Carla. Gracias chicos. Hasta luego.